Hola amigos, bienvenidos a su canal Norman Torregrosa y al día de hoy les traigo un unboxing loquísimo. ¿Y por qué loquísimo? Porque se trata de la serie de Loki y bueno, quiero mostrarles poco a poco. Son tres Funkos, me encantaron, de verdad me encantaron, así que vamos a comenzar. Comenzamos con presidente Loki. ¿Qué tal? Este está genial, no saben lo que tardó en llegar, me tardó meses. Pero bueno, confié en el distribuidor y no me falló, llegó por fin. Vamos a abrirlo. Mucha gente esperábamos más de estas variantes. Bueno, esto nos abrió muchas puertas ahorita a lo que estamos viendo ya del universo de Marvel. Y el ver a este presidente Loki que es famoso en uno de los cómics, pues bueno, abrió más el que podíamos tener de otro universo con la misma cara, no al personaje. Así que empezamos a temer mucho de lo de los Spider-Mans. Estoy grabando este video antes de ver la película, así que todavía no sé si se cumplió esa leyenda de tres Spider-Mans, pero con la cara de Tom Holland, que espero que no. Por favor, no. Y bueno, tienen que verlo de cerca. Híjole, tienen unos detalles padrísimos. Miren, primero que nada, la cara. Estamos viendo a Tom Hiddleston, a pesar de que es un Funko. Claro que se entiende que es él. Veamos ahí los cuernos geniales. Tienen que ver un choque también con Sylvie. Aquí estos dos cuernos son completamente bien. Ya veremos los de Sylvie, que posiblemente, pues para que no les miento. Aquí está, ahorita lo voy a mostrar. ¿Qué más les digo? Los de Sylvie, bueno, estaban rotos, uno de ellos. Tenemos el bote por Loki. Ahí más o menos se ve el pin. Déjenme verlo bien. Bueno, ahí más o menos está. Tenemos el saco un poco roto, tanto de la manga, el pantalón también. Van a poder verlo aquí abajo. Justamente lo estoy tapando, perdón. Este detallito del pantalón roto. Bueno, sabemos que este Loki no duró mucho, ya que Cocodroki, bueno, Cocodroki, Cocodroki, Croki, como le hayan llamado, pues lo ataca y le muerde la mano, ¿no? Detalle curioso que se ve mucho en las películas de Marvel. Bueno, y las series también, que es como un tributo de Star Wars, donde hay un personaje que siempre pierde la mano. Y también me hizo pensar un poco en el Capitán Garfio cuando la leyenda que, bueno, el cocodrilo le come el brazo, ¿no? Este es Presidente Loki. Ahora vamos con Silvi. Silvi me encanta, me enamoré de ese personaje, la actriz increíble, pero sobre todo la química que surgió entre los dos, tanto como actores como los dos personajes. Es increíble ver que al final Loki se enamora de sí mismo, ¿no? Mucha gente dijo que era algo extraño, algo loco, pero a mí sí me gustó esa idea. De entrada pareciera que estoy viendo un Funko de Slytherin, porque pareciera que en lugar de la espadita lo que es es una varita. Ok, bueno, vamos a ponerle su base. Y aquí pueden ver también a la actriz perfectamente bien identificada en su carita. Lo que les decía del cuerno roto, algo característico en Silvi. Esos ojos de ataque, de duda, de no confiar en las personas. Su espada, genial. Recordemos que con esto mata a Immortus en el último episodio. Y rompe, rompe el multiverso. Se hace este caos que estamos viviendo ahora. ¿Qué tal? Lo que les decía de la capa de Slytherin, me recuerda muchísimo a Slytherin. Ese detalle tan curioso. Sus botitas. En fin, es un Funko muy bonito, de verdad, muy bonito. Este igual me había tardado muchísimo, pero el final también llegó. Me gusta, pero no está al nivel de lo que les voy a mostrar al final. Dejé lo mejor para el final. Antes que nada, les quiero una vez más un acercamiento de Silvi. Y vamos con nuestro personaje final. Salió muy poco, pero la gente lo amó. De verdad, hasta espero poder volverlo a ver en alguna otra, ya sea serie o película, porque se llevó un gran momento. Y estamos hablando del classic Loki. Se llevó ese quinto episodio, ese sacrificio. Aunque muchos, yo me incluyo, creemos que es solamente un truco más de los Lokis. Y ahí anda. Es por eso que me atrevo a pensar que lo vamos a volver a ver. Y bueno, está increíble. Este es un Loki de los cómics, pero ya con este nuevo, este gran actor que lo interpretó. Tienen que verlo. Igual, los cuernos clásicos. Esto es más ya del cómic, del Loki de los 60s. Su capita amarilla. Igual, este de los pocos personajes que digo, sería increíble con una capa. Su traje, igual, súper sesentero. O sea, realmente, se veía hasta un tanto extraño ya en una persona adulta verlo ahora. Pero, a la vez, se lo crees, ¿no? Y lo compras y te gusta, ¿no? Me encantó ese momento en que recrea todo Asgard con su poder, con su magia. Ese sacrificio. Esperemos que al final regrese, como les había mencionado antes. Y bueno, era una parte importante de la colección. Este llegó más rápido, pero me espera que llegara a nosotros para poder hacer este unboxing para ustedes. Y pues bueno, amigos. Déjenme sus comentarios. ¿Qué opinan de estos Funkos? Si les interesa tenerlos. Si vieron la serie de Loki, obviamente. ¿Y qué esperan para una segunda temporada de Loki? Me gustaría también leer qué es lo que teorizan al respecto. Gracias por pasar. No olviden dejar sus likes, sus comentarios, suscribirse y compartir para que sigamos creciendo. Gracias, de verdad, por andar por aquí. Excelente fin de año. Y un inicio excelente también para el 2022. Y recuerden, buen día, buena tarde, buena noche, buen año. Les mando a todos un fuerte abrazo, capitana. Cuídense mucho. Y nos vemos ya en un próximo video. Adiós.